El periodismo escolar en el Colegio Santa Mónica este año tendrá como tarea alimentar y mantener la radio escolar. Nuevo periodista escolar, bienvenido a detenerse. Bienvenido a informarse. Bienvenidos a aprender. Bienvenidos a cubrir un nuevo año escolar. Los alumnos nuevos se sintieron muy a gusto y motivados de participar en este taller y de saber que serán los protagonistas de su radio escolar. A mí me gustaría entrevistar a los profesores. A mí me gustaría aprender a entrevistar a personas mayores como los profesores. A mí me gustaría aprender a manejar cámaras o a poder hablar como en la radio. A mí me gustaría aprender a hablar como en la radio y a entrevistar personas como profesores. La fonaudióloga Loreto Muñoz expresó su satisfacción de comenzar un nuevo año más con el periodismo escolar. Y bueno, la intervención del periodismo y de que agreguen la radio me parece súper bien porque los niños de esta manera se acercan un poco más a lo que son las actitudes más artísticas, pueden desarrollar otro tipo de cosas que tal vez en el colegio no se estaban desarrollando. Entonces, entiendo que es algo muy bueno para ellos. De esta manera se inauguró un nuevo ciclo del periodismo escolar en el Colegio Santa Mónica. ¡Gracias! Adiós.